Hola a todas, bienvenidas a otro vídeo más. Y hola a todos, se me olvida siempre. En esta ocasión os traigo un haul de un pedido que he hecho Lailay. Un pedido muy chupi y que estoy encantadísima y flipando con los productos. Así que os los quiero enseñar y compartirlo con vosotras. Así que si os interesa el vídeo, pues quedad a verlo. Bien, pues lo que pedí fue dos marcas. Benefit, que sabéis que es mi marca fetiche total. Y Sugar Peel, que no la conocía. Bueno, la conocía de oídas, pero no tenía ningún producto de esa marca y tenía muchísimas ganas de probarlo. Y la verdad es que estoy encantada con la compra que he hecho. Empiezo por Benefit. Me pedí esta paleta que es de edición limitada. Hay dos, creo. Una que es así en tonos más naturales, digamos, y esta. Esta se llama Ani. La otra no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero la sacaron en edición limitada para los Benefit que se vendieran en tiendas Sephora. No los están de Benefit que están en el corte inglés, sino los que están en Sephora. Y os la voy a enseñar. Se saca así. Tiene como una doble funda. Y dentro es así igual. Por aquí pone los productos que trae y una pequeña presentación de la paleta. Y se abre con un imán. Se queda bastante bien cerrada, como veis. Se abre con un imán. Y ahora, aquí tiene un pedazo de espejo, como veis, que además lo que me gusta es que se pone así. Y se queda como un pequeño tocador. De manera que esto, por ejemplo, para llevárnoslo a un viaje y retocarnos o para que nos tenemos que maquillar más tarde o lo que sea y llevárnoslo. Por ejemplo, para mí, pues este en un concierto, ¿no? Y antes tengo un ensayo, pues me puedo ir casi sin maquillar y llevarme la antena y pues puedo maquillar en cualquier sitio. Porque es un pedazo de espejo, como veis. Así que, en fin, eso. Aquí arriba tiene el espejo. Y ahora la paleta viene así. Aquí trae papeles. Viene como una especie de instrucciones para hacer un look estándar con la paleta. Aquí viene su plástico protector. Lo quitamos. Y esta es la paleta. Os voy enseñando las cosas una por una. Bien. Aquí arriba, tengo que decir que huele increíble porque el colorete huele como a flores. O no sé. Así que huele. Aquí arriba lo que trae es una especie de... Bueno, una especie no. Una brochita pequeña, plana. Y este colorete que es el famoso coralista de Benefit. Que es el colorete, digamos, estrella de la casa. Y lo trae aquí. Es un color coral muy clarito. Entre coral y melocotón. Muy clarito. Que puesto queda así un poco naranjita. Hasta ahí. Y, en fin. Es precioso. Favorece un montón. Y en piel y broncedad es precioso. Después aquí trae una mini talla del iluminador High Beam. Que lo dejo ahí. Está cerrado con plástico. Está aguantando el tío ahí el paso del tiempo. Porque yo tengo la talla grande. Así que es la que está abierta y seguiré gastando. Pero aquí tengo una mini talla. Que en un momento dado para el bolso y tal. Pues estupendo. Que me encanta. Lo estoy usando casi a diario. Porque además se caduca pronto. Bueno, pronto. Que pone seis meses. Pero después no es tan poco, ¿no? Pero es el que estoy gastando. Está aquí. Después trae un gloss. Que es precioso. Es un tono naranjita coral. Con destellito dorado. Me lo voy a poner en la mano para enseñaros. Y es. Se llama Juice Coral. Os lo enseño en la mano. Este es el color. Como veis es un naranjita rosáceo. Es precioso. Huele muy rico. Ay, que me he dado la nariz. Huele muy agradable. Como cítrico. Y cubre bastante bien. Y no es tan pegajoso. Como puede parecer por la cobertura. Ya me diréis si veis mejor los colores y tal. Porque he puesto unas bombillas diferentes. Lo siguiente que trae son cuatro sombras. Vienen con sus nombres. Esto es una especie de gris tirando negro azulón extraño. Gris oscuro tirando azul. No sé. Se llama Charcoal. Este es un beige con bastante... Este es un beige con bastante shimmer. Se han caído las brochas. Un beige con bastante shimmer y bastante doradito. Muy bonito, muy bonito. Este es un Celestone que se llama Misty Blue. Y este es un azul oscuro precioso que se llama Navi. Como vaquero. Muy chulo. Os hago unos swatches. Este es el gris charcoal. Charcoal. Veis que tiene brillito. Es un gris bastante oscuro. Este es el beige. Muy bonito. Este es el azulón. Azul tirando a gris. Precioso. Y el azul oscuro. Estos son los cuatro colores. Son súper bonitos. Y son muy, muy utilizables en cualquier época. Aquí es que están. Son colores muy, muy, muy ponibles, ¿no? No son nada, nada llamativos. Son para hacerse luz a diario preciosos. Aquí trae un lápiz. Negro. Un lápiz negro pequeñito. Así pruebo un lápiz negro de Benefit que no he probado. Y aquí en el huequecito trae dos mini brochitas. Que tienen por un lado una brocha biselada. Os la saco. Está en su plastiquito. Por un lado tiene una brocha normal de sombra. Y por otro lado tiene una brocha biselada plana. ¿Veis? Como para hacerse la línea con las pestañas. Y por aquí arriba tiene la brocha normal de sombra. Y trae dos. Son iguales. ¿Vale? Así que esta sería la paletita. Devuelvo en todas sus cositas encima. La verdad que me encanta y la veo súper utilizable. Y me da como pena de llevarla en la bolsa de viaje y eso. Porque me da como pena que se estropee. Porque es tan bonita. Pero es perfecta para llevarla para cualquier cosa. Perfecta. ¿Vale? Lo siguiente que he pedido es mucho más llamativo. Mucho, mucho más llamativo. Es la marca Sugar Peel. Que es una marca americana. Si alguna la conocéis. Es una chica... Voy a poner el ventilador mirando para mí para no morir. La... La ha creado una chica que hacía blogs y tal de belleza. Y se tiró a la piscina de crear su propia marca. Y la verdad es que ha hecho una marca con unos colores súper llamativos. Y una sombra de mucha calidad. Y sobre todo eso. Es nada discreto, ¿no? Es una marca... Es una casa nada discreta. Con unos packaging súper currados y súper bien y súper cuidados. Y la página web que os la dejaré por ahí para que echéis un vistazo. Todo son unas fotos ahí súper chulas de las tías con unos flequillos así. Los pelos azules. Muy, muy, muy llamativas. Y yo lo he pedido a través de Cintia. Y... Porque tenía un 10% cuando yo lo pedí. Y... Claro. Salía mejor que pedirlo a la web. Porque era mucho menos de gastos de envío y tal. Y... Salía por lo mismo que estaba en la web más o menos. Bueno. Entonces os digo lo que yo he pedido. Yo he pedido tres sombras sueltas. Y una paleta. Os enseño primero las sombras sueltas. Como veis, las cajitas son chulísimas. Está súper currado. Por aquí son así brillantes. En fin. Eh... Estas son las de las sombras sueltas. Os las abro. La primera. Y estas son las cajitas. Tienen así un packaging como gótico. Con las cruces negras y tal. Y por detrás vienen unos gatitos. Que es el símbolo de la marca. Bien. Pues esta primera que os enseño se llama Love Plus. Love Más. Y es... Este rojo brutal. Un rojo oscuro. Oscuro. Tela de oscuro. Y... Vais a ver como pigmenta. O sea, la pigmentación de esta sombra es la leche. La leche total. Como veis, son brutales. Son súper pigmentadas. Súper cubrientes. Y son como aterciopeladas, ¿sabes? La sensación es como de... De que es tela. Más que... Polvo, ¿no? Parece un tejido. Bueno, pues esta es la primera. Eh... Da un poco de miedo. Una sombra roja. Pero ya os haré algún look con ella. Se pueden hacer cosas preciosas. Totalmente preciosas. Y si queréis una sombra roja. Es... La sombra roja. Con palabras mayúsculas. Es preciosa. La siguiente que os voy a enseñar... Se llama... Flame Point. Flame Point escrito. Y es... Naranja. Es naranja brutal. O sea, el naranja... Butano. De toda la vida. Naranja. ¿Se ve naranja? Naranja. Como veis... Son muy grandes. Tienen... Cuatro gramos de sombra. Son unas sombras bastante grandes. Y este naranja, pues... Si queréis una sombra naranja... Écola. Naranja que te mueres. Preciosa, amo. Y a mí ahora me ha dado por combinar naranjas con morados. Y es perfecta, amo. Súper naranja. Luego... Me da como pena de tirar las cajas. Esta os vais a enamorar. Esta se llama... Poisson Plum. Y es... Este morado precioso. 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 ¿Veis qué color tan bonito? ¿Por qué tan bonito? ¿Por qué tan bonito? ¿Por qué tan bonito? O sea, mirad esta combinación. Fantástico. Es uno de los morados más bonitos que he visto jamás. Me encanta. Esta es de las que más me ha gustado. El Poisson Plum. Y estas tres son las que pedí sueltas. Porque... En teoría hay una paleta que las trae. Pero a Cintia no le quedaban. Y el otro color que venía era un amarillo pollo. Y... Yo tengo amarillo pollo por ahí. Y no los uso. Entonces... Como no había la paleta, pero había la sombra suelta. Mira, me acabo de dar con un de estos para quitarme los oches. Y siguen pigmentados los dedos. ¿Lo veis? O sea, haced una idea de lo que pigmentan estas sombras. Me estoy dando con esto. Y ahí sigue. O sea, la pigmentación es maravillosa. Hay que darse con desmaquillante claramente. Pues eso, que hay una paleta que se llama Burning... No sé qué. Quemado, ¿no? Pero no la había. Entonces, como la otra sombra que trae el quad de sombras de estas es amarillo. Yo no la voy a usar. Pues las pedí sueltas. Pero la otra paleta sí la tenía y sí que las iba a usar todas las sombras. Así que la siguiente que os enseño es una paleta de cuatro. Esta es la cajita. Mira qué cosa más mona. Por aquí unas explicaciones. La paleta se llama Sweet Hair. Sweet Hair. Y es así de mona. Se han currado mucho, mucho el packaging. Se lo han currado un montón. No es nada cutre. Fantástico. Se abre así con imanes. Tiene un espejo. Y estos son los colores. Rakatán. Entonces lo que viene es un blanco blanco. Blanco mate. Voy a hacer los swatches con la otra mano. Blanco mate. Luego viene un verde. Que es tan bonito que no me lo puedo creer. Esto es el betis. Betis. Después viene un rosa fusia. Que lo he usado de colorete. Y es una monería. Rosa fusia. Y la que más me gusta del cuarteto. Que es este azul. Que es... ¡Guaca! Luz. Este es el cuarteto. Os voy a dejar una foto con un look que me hice con este cuarteto. ¡Ahora! Esa es la foto del look que me hice el día que llegaron. Porque no podía esperar para estrenarlas. Y ya ese día directamente me hice un look con ellas. Y en fin. Que aquí veis los colores súper cantosos. Y decís, Dios mío. No los voy a usar. Pero luego los veis puestos. Y se pueden hacer cosas tan bonitas. Porque son una sombra de tanta calidad. Es que son fantásticas. Así que estos son los colores del cuarteto. Los precios los podéis ver en la web de Lailai. Os la dejo abajo. Para que veáis los precios. Y bueno. Yo estoy flipada con esta sombra. Estoy encantada con ella. Se pueden comprar sueltas. Si os gusta mucho por ejemplo la azul. ¿No? Que es fantástica. O la verde. ¿No? Que también es una maravilla. Yo que sé. Que si os gusta una. Y decís. Bueno. Pues yo el blanco no lo voy a utilizar. O el fusia no lo voy a utilizar. Pues que sepáis que se pueden pedir sueltas. Sale más económico comprarlas las cuatro. Pero que si es una solamente la que os encanta. Que se pueden pedir sueltas. Entonces eso también es una ventaja. Mira. Igual que antes. Me la estoy quitando con papel. Y mira. O sea. Pigmenta. Todo lo que queráis. No vais a tener problemas de pigmentación ninguno. Compré aquí sin productos. La foto que os he puesto. Que me hice el look ese. Es sin prebase de azules. O sea. Es mi prebase con el carne. Y ya está. No me puse una base azul ni nada. Ese es el color real. En el que se quedan las sombras. Como veis. Una barbaridad. Y es precioso. Y estoy encantadísima con la compra. Aparte. Cintia me mandó una crema de manos. Que no sé dónde está. Que huele a rosas. Que no vea. Fantástica. Así que como siempre. Ah. Me llegó al día siguiente. Que eso es muy bonito para mí. Que soy una impaciente. Como sabéis. Y encantada con ellas. Y deseando de probar más look. Porque. Me parecen unas sombras fantásticas. Y que te pueden hacer unos looks súper llamativos. Y. Ya está. Esto era el vídeo del último haul. De la web Lightline. Cintia muchas gracias como siempre. Por la rapidez. Y. Y. La. Que responde a toda la información. Y todo. Rápidamente por el Facebook. Os doy su dato abajo. Espero que os haya gustado. Que os haya desatado una vez más la fiebre consumista. Que vamos a levantar el país entre todas. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Ya憋. Soy de Pueblo. Gracias.